¿Y de qué va la obra? Pues es una obra que va sobre el bien y el mal. ¿Sobre el bien y el mal? Sí. Pero vaya, que una bien. ¿Tú de qué haces? Hombre, pues todavía no hemos decidido quién hará los personajes y tal. O sea, que ahora estáis leyendo, ¿no? En la mesa leyendo el guión y viendo a ver quién... O sea, los ensayos... los primeros ensayos, ¿no? No, todavía no hemos empezado con los ensayos. ¿Cómo que no habéis empezado con los ensayos, Patricia? Si se supone que te estoy acompañando a un ensayo. No, me estás acompañando a mí ensayo. ¿Cómo que a tu ensayo? ¿Qué quiere decir a tu ensayo? ¿Qué es eso de a tu ensayo? Pues mi ensayo es que... bueno, quiero ver si me siento bien haciendo cosas malas. No, no te estoy entendiendo nada. Llevo toda la semana cometiendo delitos. Y si me gusta, querrá decir que me identifico más con el mal. No, no, no. Espera, me estás diciendo que te estoy acompañando a cometer un delito, Patricia. ¿Es eso? Mira, a veces escapárate de ahí. ¡Sí! ¡Hostias! ¡No, no, no, no! ¿A que te lo pasaste guay? Sí, me lo pasé genial. ¿Puedo seguir con el programa? Claro que sí. Mejor amigo. No, no, mejor amigo no. Mejor amigo no. Mejor amigo no. Mejor amigo no. Vale.